Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, o si es primera vez que estás por acá. Yo soy Moria Reaza y te invito a suscribirte para que te llegue la notificación de todos los videitos que voy a ir subiendo. El día de hoy les traigo un video bastante importante porque les voy a hablar de los no del maquillaje o los errores del maquillaje y por supuesto les voy a dar los tipsitos o trucos para que no cometan estos errores y estén siempre impecables en la calle. Así que vamos a comenzar. El tip número uno que voy a utilizar es no pienses que por verte linda cuando te maquillas y sales a la calle no tienes por qué cuidar tu rostro. Eso es un error súper, súper grande. Siempre es importante que además de obviamente comprar buenos productos para maquillarte y disfrutar poniéndote colores en el rostro y viéndote súper linda en la calle, siempre es súper importante que le des salud y obviamente hidratación a tu piel. Para eso es súper importante que también tengas en cuenta que es necesario que utilices cremas hidratantes. No importa la edad que tengas, siempre hay cremas específicas para cada edad, unas que hidratan más, unas que hidratan menos, unas más fuertes que otras. Siempre trata de utilizar las cremas que son ideales para tu piel. Por otro lado, ahora les voy a hablar como número dos del protector solar. Siempre es súper importante que utilices protector. Recuerda como te comenté en el punto número uno que no importa o lo más importante no es verte bella ese día que sales, sino que tú quieres poder verte así a lo largo de tu vida o la mayor cantidad de años posible. Así que siempre es súper importante el cuidado que vas a tener por detrás del maquillaje y eso incluye crema hidratante y protector solar. Voy con el número tres y es ten cuidado con tu base. Muchas veces utilizamos un tono que no es el indicado para nuestra piel y la cara se nos ve como una máscara. Eso es un no del maquillaje porque obviamente no te vas a ver bien si tienes como una especie de máscara en la cara. Entonces siempre busca el tono indicado para ti. Si la marca de maquillaje que te gusta no tiene tu tono específico, entonces de repente tienes que comprar dos bases de la misma marca y mezclarlos para llegar a tu tono. Yo sé que suena complicado, pero siempre trata de buscar una persona especializada que te dé una base para tu tipo de piel. Yo les puedo hablar acá de bases o pueden escuchar qué base utilizan sus amigas, pero todas las pieles son diferentes y siempre tienes que trabajar según tu piel. No utilizar cualquier base o la que te recomiendo a alguien, sino ir probando hasta que encuentres en realidad la que es la ideal o la mejor para ti. O tip número cuatro es también relacionado con las bases y es que utilices una base para tu tipo de piel. En este caso no estoy hablando de el tono, sino que un no muy grande del maquillaje es que a lo largo del día tu base haga que tu piel o que tu rostro no se vea bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú por lo menos tienes la piel grasa y tú no utilizas una base para piel grasa, posiblemente a lo largo del día vas a andar con la piel súper brillante y se ve súper desagradable y bueno, yo creo que a nadie le gusta eso. O por el contrario, si tienes la piel seca y no utilizas una base para piel seca, a lo largo del día la base se te va a cuartear y se te van a ver como escamas en la piel o se va a ver todo como rara la base. Entonces, eso es obviamente un no del maquillaje porque si tú quieres que tu base o que tu maquillaje te dure por lo menos lo más posible en el día, tienes que utilizar una base indicada para tu piel. Y número cinco, recuerda que tu cuello no es parte de tu rostro, pero sí es una parte súper importante porque si maquillas sólo tu rostro se va a ver nuevamente como una máscara. Entonces, un no del maquillaje es salir con la cara como una máscara. Trata de bajar siempre un poquito con el maquillaje para que se vea más uniforme o lo más uniforme posible. El número seis es utiliza polvo para sellar. Nunca te apliques sólo la base y salgas. Yo sé que a veces uno se maquilla corriendo o cualquier cosa, pero utilices la base que utilices, se te va a ver la piel súper brillante y aparte se te va a ir como derritiendo la base, por así decirlo, porque siempre las bases es necesario que las selles. ¿Y cómo las sellas? Como ya les he dicho en otros videítos, con el polvo. Entonces, siempre es importante, aplica tu base y encima aplica polvito para que se selle y se mantenga en su lugar. Relacionado al polvo, les digo otro tipsito y es cuando tengas la base aplicada húmeda, que es la base líquida, no apliques nunca directamente un polvo compacto, porque si aplicas polvo compacto, como tú vas a tener el rostro medio húmedo, te van a quedar marcas en la piel. Por eso es importante que utilices un polvo suelto o si no tienes, con la brocha, convierte el compacto en suelto dándole varios brochazos y se va a ir saliendo como brusitas y eso es lo que te colocas en el rostro. Otro tipsito, recuerda siempre sacudir el pincel antes de aplicarte las sombras, porque si no lo haces, cuando te lo apliques va a chorrear y te vas a estar dañando constantemente el maquillaje. Y cuando te des cuenta, posiblemente vas a salir de la calle y vas a cometer un no del maquillaje, que es que vas a tener en la parte de abajo del rostro manchado del color que te hayas puesto en los ojos, en las sombras, con las sombras. Y seguramente es un color oscuro, entonces se te va a ver la piel bastante manchada. Así que es importante que siempre sacudas tu pincel para que las sombras se queden solo donde deben estar. Otro tip super importante es no maltrates tu piel. Yo sé que maquillarnos es super divertido, a veces nos ponemos super creativas y nos queremos poner muchísimas cosas en el rostro, pero ten siempre presente que aunque estés super apurada, no maltrates tu rostro. Es decir, todo colócalo con masajitos, de repente darle golpecitos a la piel así super suavecitos es bueno, porque activas lo que es la circulación, pero todo muy delicado. Cuando apliques siempre utiliza estos deditos de acá, porque son los que tienen menos fuerza. Suenan cosas como un poquito tontas, pero en realidad tu piel lo va a agradecer y tienes que cuidarla un montón, porque no sabes lo delicado que es el rostro. Cuando apliques el corrector de ojeras, recuerda no aplicarlo puntualmente por donde va la ojera, porque si no puedes quedar como un mapache. Aplícalo a lo largo y así aparte vas a ayudar a iluminar tu rostro y te vas a ver super bien y no se va a ver esa diferencia así como que justo marcado en donde está la ojera. Y por último, y para cerrar, recuerda que menos es más, así que no tienes que maquillarte y ponerte kilos de maquillaje en la cara, componerte un poquito y que te sientas cómoda y que ya tu rostro se vea bien, con eso estás perfecta. No es necesario que te pongas demasiado o demasiados colores, sobre todo si estás de día o un maquillaje de diario. Lo importante es que te sientas super linda, que te veas bien, pero no es necesario exagerar. Y hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por verme. Espero que ya estés suscrito y si no, no olvides suscribirte. Regálame una manita arriba o un like, como le quieras decir. Un beso gigante y espero que hayas aprendido y que no apliques ninguno de estos no del maquillaje.